Ya se despertaron Los hombres pastores Y le van llevando Pájitas y flores La baja está fría La cama está dura La Virgen María Lloran con ternura Ya viene el niñito Llorando entre flores Y los más claritos Le cantan amores Ya no más se caen Todos las estrellas A los pies del niño Más altos que ellas Milito, bonito Manojo de flores Llorando, besito Por los pecadores Ya viene el niñito Juntando entre flores Y los pajaritos Le cantan amores Ya se despertaron Los hombres pastores Y le van llevando Pájitas y flores La baja está fría La cama está dura La Virgen María Lloran con ternura Ya viene el niñito Juntando entre flores Y los pajaritos Le cantan amores Ya no más se caen Todas las estrellas A los pies del niño Más altos que ellas Niñito, bonito Manojo de flores Llorando, besito Por los pecadores Más altos que ellas En brazos de una doncella Un infante se dormía En brazos de una doncella Un infante se dormía Y en su lumbre parecía Soy nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Y en su lumbre parecía Soy nacido de una estrella Quisiera niño adorado Calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado Calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento En mi pobre corazón Y decirte lo que siento En mi pobre corazón En brazos de una doncella Un infante se dormía En brazos de una doncella En brazos de una doncella Un infante se dormía Y en su lumbre parecía Soy nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Soy nacido de una estrella Quisiera niño adorado Quisiera niño adorado Enjugar yo tus mejillas Quisiera niño adorado Enjugar yo tus mejillas Y esas lindas florecillas Que el dolor las marchitó Y esas lindas florecillas Que el dolor las marchitó En brazos de una doncella Un infante se dormía En brazos de una doncella Un infante se dormía Y en su lumbre parecía Soy nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Soy nacido de una estrella Si el mundo de ti se olvida Y te deja abandonado Si el mundo de ti se olvida Y te deja abandonado Yo jamás niño adorado Yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado Yo jamás te olvidaré Yo jamás te olvidaré Loянo Excepto Utilizar Ok lost